En la rueda de prensa, el presidente Jimmy Morales confirmó la muerte de dos personas a raíz del sismo de 6.6 grados que se registró en Guatemala. Es lamentable lo que ha sucedido y mandamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. Una víctima fue en Quetzaltenango y otra en Retaluleu. La persona en Retaluleu era una persona indigente que estaba frente a la iglesia y parte del repello de la fachada cayó sobre él. Aún con vida fue trasladado al hospital, lástima o tristemente falleció en el hospital. Y la otra persona que falleció fue por un paro cardíaco en Quetzaltenango. El presidente reportó daños materiales en viviendas e infraestructura y derrumbes que bloquearon varias arterias del sistema vial. Se registran más de 50 derrumbes en toda la red de vial, fundamentalmente hacia occidente, pero también en oriente se han registrado algunos derrumbes. En cuanto a la infraestructura sensible, tenemos informe que hay un puente que ha sido cerrado, que es el puente en la frontera de Tecumumán, en donde los aproches del puente se vieron afectados y se está haciendo la revisión. En el tema de las clases, se suspendió en Quetzaltenango, San Marcos y Retaluleu a causa de los temblores, de los sismos, pero también se suspendieron en Zorolá y Totonicapán. Estas últimas dos instancias y decisiones se tomaron, no por los sismos, sino por los temas de lluvia. El director de Conred aseguró que los cuerpos de seguridad y salvamento, así como personal médico, están activados en todo el territorio guatemalteco para garantizar la vida de las personas. Fueron atendidas 330 personas, damnificadas 55 y tenemos 5 personas heridas, que es el dato oficial, esto puede cambiar, y 2 personas fallecidas, como las indicó el señor presidente, una por paro cardíaco y la otra por politraumatismo. Siguiente. Los daños a viviendas tenemos que son moderados, no hay daños severos. Tenemos 43 viviendas que están afectadas principalmente en el departamento de Quetzaltenango y de esas 43, 12 están con daño moderado. Estas son las evaluaciones preliminares. El presidente Morales llamó a mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas.